...las redes, lo destacaban los compañeros, los nuevos medios de comunicación es el pie ideal para presentar al compañero que continuará hablando que es Sebastián Lorenzo, alias El Pelado, todos tienen alias acá alias El Pelado, es una asociación ilícita eso, ya son más de tres El Pelado es Secretario de Industrias Culturales de Entre Ríos y es Director Ejecutivo de la Fundación Sociedades Digitales pero además es un pionero de esto de la comunicación digital un pionero que por ahí algunos son más autodidactas él se ha capacitado, se ha capacitado afuera él le dio la beta, nos hemos cruzado hace muchos años en paneles sobre este tema en donde tan vertiginosamente ha cambiado tanto el panorama digital así que bueno, es un orgullo presentar a Sebastián Lorenzo bueno, hay como dos partes bien marcadas con los compañeros que me perseguieron el ingeniero marcó una cuestión que es cómo comenzamos todos con esto es así como lo contó, empezamos a escribir las cosas que sucedían y nos fuimos juntando en el camino y algunos nos pusimos a estudiar por qué pasaban esas cosas y otros se pusieron a usar esas herramientas y ahí viene lo que contábamos que es importantísimo y que es importantísimo no abandonarlo aunque cambien los formatos que es la posibilidad que tenemos hoy de ser productores de contenido todos, si podemos hacerlo hay que hacerlo porque si podemos hacerlo y no lo hacemos no nos tenemos que dejar de que viene Clarín y lo hace por nosotros es una discusión zanjada, hace años que la venimos dando pero no hay que abandonar este siempre es bueno recordarlo por ahí, por ahí mirá, la primera vez que yo vine a este congreso no sé qué año era, Roxy 2010 y nos trajeron a todos en una tráfica pero veníamos a las piñas dentro de los tráficos éramos ególatras discutidores pero la discusión saben cuál era si era correcto o no si los militantes tenían o no que tener Twitter y uno decía no, Twitter es una porquería porque los blogs son mejor y uno decía hoy alguien iba a estar discutiendo si había que tener o no pero a las piñas uno se bajó de la cosa casi se pelea ahora no milita más con nosotros hace realmente en contra Lucas pero era Carraco contra el movimiento peronista bloguero dentro de atrás esa vez yo hablé de Twitter y de alguna de esas cosas me voy a permitir en los 10 minutos que me tocan tratar de mirar el futuro y en todo caso después nos discutimos juntos pero a dónde va a estar la me parece a mí en términos de herramientas la verdadera discusión ideológica dentro del Internet en los próximos años en nuestra región como para nivelar hay tres cuestiones que son centrales para poder entender esta historia que es el hardware el software y la cultura digital o la cultura que va arriba eso si lo sabemos o no lo sabemos usar cuando hablamos de hardware hablamos de las computadoras de las cosas que se pueden tocar del televisor de todo lo que es tecnológico pero que se toca el software es lo que va dentro de eso que son los programas y después la cultura la que tenemos nosotros o no la tenemos el buen uso o el mal uso o qué uso le damos a esas tecnologías qué uso le damos a un blog qué uso le damos a una computadora en cada uno de esos tres mundos obviamente de la cultura principalmente pero en los otros dos también hay una discusión ideológica hay software libre por un lado que serían los de pensamientos progresistas si queremos verlos de alguna forma que dicen que el software debe ser gratis que debe ser convidado a todos que se tiene que poder ver el código y están quienes defienden por ahí el sistema corporativo como puede ser yo uso Microsoft que es un código cerrado y le pago a una empresa para que me des eso algunos se comparten otros hasta ahí vamos más o menos o estoy diciendo muy técnico pasa similar con las computadoras pasa así pero hay una cuestión que es como la capa que va arriba de todo eso que es la capa de la cultura digital de qué cultura tenemos nosotros arriba qué es lo que nosotros pensamos sobre eso en ese sentido hoy en qué estadio está toda esa masa de software más hardware más la cultura del uso que se le da lo que se está viendo que viene y que está ya sucediendo pero que además es la posibilidad de que las computadoras los elementos que nosotros tengamos sean cada vez más bozos porque tiene que haber menos memoria y la memoria está en la nube entonces hay grandes servidores donde la humanidad se empieza a conectar deja sus datos deja sus contenidos y los vuelve a tomar desde ahí antes se acuerdan nosotros bajábamos los correos electrónicos ahora están adentro de Gmail antes descargábamos una foto ahora está en el Facebook cuando eso se le dice la nube otra cuestión importante que está sucediendo y que va a ser cada vez más común cada vez más común es la movilidad de los instrumentos que usamos la posibilidad de andar cada vez más conectado con un aparato hoy en la mano después será en un anteojo después lo tendremos en un anillo y después será un chip que nos pondrá en la oreja pero de estar todo el día conectado y que eso sea móvil que vaya con nosotros para todos lados o sea nosotros somos una maquinita de generar datos y levantarnos en el mundo y tomarlos de vuelta y traerlos para usarlo en el momento que queremos usarlo ya sea que nosotros tenemos los datos o que otros generan esos datos esos datos pueden ser noticias fotos porque hay otra cuestión que es la multimedia ¿qué es multimedia? que hoy todo es digital y son 0 y 1 antes nosotros necesitábamos papel para ver una foto un equipo de música para escuchar la música hoy todas esas cosas son 0 y 1 en la computadora ese contenido digital que está dando vuelta hoy es el me lo anoté para mí el 94% de los contenidos de la humanidad están digitalizados del contenido ese mismo número era en el 2002 por primera vez hubo más contenido digital contenido analógico o físico más cuestiones digitalizadas y hoy es el 94% del contenido los datos los datos que nosotros generamos y los aparatos que están prendidos para guardar esos datos y que nosotros después nos recojamos consuman ya el 2% de la energía del mundo el 2% de la energía del mundo se va en computadora conectada mira si consumirá electricidad y energía que Facebook ya está haciendo sus servidores en el polo lo están haciendo en el polo norte ¿por qué? porque es una empresa ahí para que enfríe el polo norte ayude a enfriar esos gigantescos cerebros digitales bueno todos esos contenidos tenemos que empezar a pensarlo desde la política ¿a dónde están guardados? ¿quién los tiene? ¿quién es el dueño? ¿qué pasa con lo que generamos? ¿a dónde está? ¿cómo se pueden procesar esos grandes miles y miles y millones y teramillones ya no sé qué número usted acá tal vez sabrá en qué se mide eso pero ¿a dónde va guardado? ¿cómo se guarda? ¿quién lo tiene? ¿quién es el dueño? ¿y qué va a pasar con eso ante eventuales conflictos financieros o eventuales conflictos armados o eventuales conflictos dialécticos o eventuales posiciones de dominación de una de un determinado estado sobre otro o región sobre otra tiene un nombre el estudio de eso se llama Big Data y lo van a empezar a escuchar cada vez más después parece raro Big Data era raro para ustedes seguramente la primera que escucharon YouTube Facebook y hoy Facebook y YouTube nos raro el Big Data es lo que va a regir seguramente las grandes discusiones de lo que viene en la política ¿qué es el Big Data básicamente? es la posibilidad de analizar esos grandes esos grandes bancos de datos que la humanidad está generando estamos hablando del 97% de lo que se produce de contenido en el mundo quién tiene la posibilidad de analizar eso y quién tiene el acceso a esos datos y qué se puede hacer con esos datos imaginemos que nosotros en este momento estamos generando datos todo el tiempo que el que está mandando una foto con el teléfono está generando datos el que en algún lado se está alojando el que está cuando uno está caminando un teléfono celular tiene no menos de 20 sensores puede enviar datos de dónde estamos hacia dónde vamos de dónde venimos qué consumimos a quién llamamos por teléfono a quién le mandamos y qué mandamos de mensaje algunos temperaturas y en el caso de los últimos años si estamos así o si estamos apostados a cuántos cuántos pasos damos por minuto imaginen el Big Data como el petróleo del futuro en términos de posicionamiento estratégico ya no sé si no será el petróleo del presente más que del futuro sobre eso hay que plantear una discusión que tiene que ver con lo más esencial de nuestras vidas militantes qué posición debería tomar un peronista en torno a eso qué diría pero hoy de eso está pasando se pararía al lado de Microsoft se pararía al lado del que genera software libre pretendería tener redes donde nosotros pongamos nuestros datos que sean nacionales y populares o pretendería tener redes que sean alojadas en otro país guardando nuestros datos pretendería tener estoy yendo a cuestiones que obviamente simplificarlo mucho pero pretendería un teléfono que sea en Argentina una televisión que sea en Argentina o un aparato de televisor que tengamos que comprar afuera que no sepamos a dónde manda el canal que apretamos con otra preferencia ¿cómo están actuando nuestros gobiernos hoy? tibiamente empiezan a entender estas cuestiones porque nuestros gobiernos básicamente son nuestros políticos y son una discusión que comienza a darse ahora y que comienza a abrirse los imperios han avanzado rápidamente con estas cuestiones no falta quien cree que Facebook es un gran elemento de dominación del imperio otros que dicen bueno surgió porque surgió pero realmente lo que va pasando es que cada vez crece más hoy Facebook que en Argentina tiene 25 millones de cuentas para decir una sola de la red 25 millones de cuentas únicas un montón deben tener más información que el INDEC seguro y se nos quede y se nos dicen tantas cosas el INDEC entonces claro bueno cuando empecemos a ver estas cosas tenemos que empezar a hablar como cuadros políticos me parece y esta es la discusión que viene más allá de el formato en el cual expresemos nuestros contenidos tenemos que poder dar esa discusión y poder utilizar esas mismas herramientas como ha pasado muchas veces en la historia se usa esas herramientas que a lo mejor nos está dando el enemigo para poder decir las cosas esto no quiere decir que no hay que entrar más a Facebook hay que usarlo pero tenemos que poder usarlo y pensar que es lo que estamos usando esa es la diferencia cada vez que nosotros compramos un aparato de un teléfono tenemos que saber qué es lo que tiene adentro lamentablemente esa es la complejidad del mundo pero un cuadro político tiene que saberlo sería mejor si no estuviese pero bueno ya está y lo tenemos acá adentro nuestros pibes van a usar eso y son cuestiones que vienen con este nuevo mundo de discusión que donde se manifiesta perfectamente lo que está la centro izquierda o lo que está la centro derecha lo que son medidas progresistas y lo que son medidas que van en torno a las corporaciones del mercado de siempre los primeros anticuerpos desde ellos que empiezan a dar estos gobiernos latinoamericanos no son menores tal vez no son suficientes seguramente que falta mucho y capaz que es una batalla que se mantendrá por decenas de años pero tenemos que entenderlo como los primeros gritos de soberanía digital que han surgido en estos últimos años y que tenemos que poder verlos también en forma regional Argentina yo ganote algunos pero por ejemplo Argentina conectada el primer país del mundo que va a tener no sé si conocen el programa una red de fibra óptica nacional y popular que va a llevar 10 megas a la puerta de cada pueblo con un proceso de discusión social que se fue dando que ha permitido que las cooperativas de cada pueblo sean quienes conecten la última milla y tengan un modelo de negocio en torno a eso las computadoras hay que conectar igualdad uno ve las computadoras sobre el final que es la política pública que nos hace pero en algún lugar se construyen se hacen se ensamblan los repuestos de esas computadoras están ¿por qué? porque se ensamblan en Argentina y nosotros tenemos soberanía sobre cómo se construyen esas computadoras la televisión digital terrestre son medidas que hay que poder pensarla en términos políticos más allá de la conquista social que sea que una persona tenga un televisor y vea esa tecnología cada vez es más fácil torcerla para un lado o para otro un televisor digital que hoy el gobierno viene y lo entrega y lo entregan como dato y a una familia humilde que no podía hablar comienza a haber de repente montones de canales pensemos ¿qué pasa si bien gobiernos de derecha empiezan a vender una tarjeta con un código en el kiosco de la esquina codifican el partido y con el mismo aparato vuelven a privatizar más fácil que antes todavía algunas cuestiones entonces hay que defenderla desde la política y es tecnología comunicacional que tenemos que aprender a verla en términos políticos porque no porque de eso se trata este congreso digamos de pensar de poder repensar y pensar desde ese lado de herramientas que usamos también para comunicar y finalmente cómo impacta esto en los gobiernos toda esta masa de 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 tecnicismo que les vengo contando el imperio viene por nuestros datos es así de simple yo estos dos últimos años he tenido la suerte de poder andar mucho por Centroamérica y es alarmante cómo se ve casi una receta de cocina que entra de diferentes maneras a los diferentes parlamentos con un este mismo sentido que los gobiernos abran sus datos a las empresas imperialistas y que le entreguen los datos que la ciudadanía pagó durante tanto tiempo con una excusa si los datos de un país fueron hechos de un gobierno fueron hechos con fondos públicos esos datos deberían ser de uso público entonces con esa excusa nosotros deberíamos abrir todos los datos del CONICET para que lo use equilaboratorio y después nos venda la patente los datos son públicos algo público cuando el público puede usarlos yo le doy una base de datos a mi abuela no le va a servir de nada lo que tengo que dar es servicios sobre esos datos ¿por qué lo digo? aunque parezca una locura ahora porque es la discusión que se viene en los próximos años seguramente todavía no llega a fondo en Argentina pero son recetas que del mismo modo que en los 90 vinieron y nos sacaron montones de cosas con recetas prehechas que acá se firmaban nada más ahora jugando muchas veces ni siquiera con la maldad de los legisladores con la ignorancia de que estas cuestiones pasan más que nada traen recetas donde se levanta la mano se vota y de golpe un país que tenía sus datos cerrados y protegidos de último esperando una discusión porque es verdad que hay datos que hay que abrirlos si se pueden abrir y si la gente los reclama lo reclama la gente de ese país para uso y beneficio de ese pueblo o de esa región no para uso y beneficio de una empresa que está en otro lado entonces que no nos agarren dormidos yo creo que esa es la gran discusión que viene viene embarcada atrás de una discusión que es la de los gobiernos abiertos viene la discusión del gobierno abierto y la discusión de los datos de uso público eso es el petróleo del futuro y esos datos definen la forma entre otras cosas definen la forma en cómo nos vamos a comunicar en el futuro por dónde van a pasar las comunicaciones todas estas cuestiones de contenido que hoy podemos generar de todos a dónde van a dónde van a ser guardadas y cómo van a ser usadas y cómo van a ser reutilizadas si es que tienen que ser reutilizadas para esto hay una visión de derecha y para esto hay una visión de izquierda yo dejo planteada la pregunta dejo planteada la inquietud si quieren la seguimos discutiendo luego llego hasta ahí gracias aplausos 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 aplausos